Está conmigo Rey Hernández, el surfista profesional de Acapulco, fundador de la Escuela de Surf Los Reyes de Acapulco. Estuvo representando a México en el torneo internacional Alas Pro Tour en El Salvador, compitiendo con los mejores surfistas latinoamericanos a nivel mundial, donde obtuvo el quinto lugar. Fundador de la Escuela de Surf Los Reyes de Acapulco, Rey ha surfeado y competido en varias playas. Él nos va a platicar, pero bueno, es una lista interminable. En Playa Cíper, en Los Cabos, en Baja California Azul, en Los Pinos, en Camarón, en Mazatlán, en Playa Arroyo, en Jalisco, en Playa de Oro, en Boca, Pascuales de Colima. Pero ¿cuál es tu playa favorita, Rey? Revolcadero. Eso. Obvio microbio. ¿Cómo estás, Rey? Súper bien. Para todos los que no me conocen, mi nombre es Rey Hernández. ¿Qué edad tienes? Tengo veintitrés años. Eres un baby. Sí. Te llevo, ayúdenme a sacar la cuenta, no bueno, treinta y tres, casi veinte, Rey. Veinte añitos. Veintiéis y ocho. Pero los años bien cumplidos, ¿ah? Y vividos. Y vividos. Oye, ¿dónde naciste tú? Nací aquí en Acapulco, Guerrero, en Zona Diamante, ahí y crecí en Revolcadero, allá Revolcadero, ahí. Por eso tu amor por el mar. Sí, mi papá, de hecho, mi papá siempre ha practicado este deporte. En los setenta, ochenta, siempre le ha gustado este deporte. Ha estado cerca, cerca del mar. ¿Él te llevó o tú le pediste ir? Yo me escapaba. Me escapaba, sí, me escapaba y pues él siempre ha vivido cerca de la playa y conoció gente así de California, que fueron los primeros que llegaron aquí a Acapulco y vio este deporte, así que le gustó y pues desde ahí viene esa raíz, ¿no? De ser surfista. Oye, dime algo. ¿A qué edad comenzaste a surfear? Comencé entre los siete, ocho años de edad. Recuerdo ahí, muy pequeñito. Y me la escapaba de mamá. Así como que. ¿Y no te revolcó la ola? Pues siempre estaba en la orilla, siempre estaba en la orilla con ese miedo. Tú querías ir al mar. Con ese miedo, pero sí, me encantaba el mar desde muy pequeño, así que digo, bueno, veía a mis amigos que lo practicaban y hay que practicarlo, ¿no? Como que aferrado. ¿Y quién te enseñó a ti? ¿O tú aprendiste solito? Porque muchos de ustedes, al estar cerca del mar, pues ahí están, ¿no? Sí, siempre teníamos, me la pasaba con amigos, éramos un grupito de cinco, igual cinco morros, como nosotros, como de mi edad. Y éramos aferrados, veíamos a los demás así que, pues están haciendo este deporte y también nosotros. Nos daban tips. Ellos nos decían, ay, hazle así, pero siempre nosotros fuimos aferrados a nosotros solos. Es que hay una comunidad padrísima de surfistas. Es una comunidad chida, sí. Sí, lo sé, lo sé que sí. Oye, y este, ¿cuándo fue tu primera competencia? ¿Ya no las llevas contadas o las llevas contadas? No, ya. Estaría bien con, eh, llevar las contadas. Sí, sí, sí. Acércate al micro, Rey, por favor. Sí. Oye, ¿y ese es tu nombre, Rey? Rey Hernández, sí, sí, Rey Hernández. O sea, tu, tu novia te dice, ¿qué onda, Rey? ¿Qué onda, mi Rey? ¿Qué onda, mi Rey? ¿Qué onda, mi Rey? Te quedó estupendo el nombre, ¿no? Sí, este nombre es por, por mi papá. Mi papá se llama Rey Mundo, nació el seis de enero, el día de los reyes. Ah, ya ves, todo tiene una explicación. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Este, ¿cuánto tiempo lleva la escuela? Tres años. ¿Y surfeas diario? Todos los días. No manches. Todos los días. Esa disciplina no la pierdo, ¿sabes? Como que, si no voy un día, me siento... Ahogado, sí. Apretado, sí. ¿A qué horas surfeas? ¿En la mañana? Sí, de ocho de la mañana a diez, a veces a once. Depende si las condiciones están súper buenas. Te metes. Me quedo cuatro horas así, literal. Tengo que entrar, ¿no? Cuatro horas, cinco horas. Y ya al final siento ese dolor acá como que, ah, como que... ¿Te ejercitaste? Sí. Claro. Sí. Claro, por supuesto. Dice Rey, que diario asesor. No hay otra forma, ¿eh? No hay otra. De todas las competencias, ¿tienes alguna que haya quedado? Que me digas, Geraldina, esa competencia la recuerdo por tal o cual motivo que la tengas muy presente a ti. Sí, una vez en Puerto Escondido, Oaxaca, eran dos competencias. Cada... Cada una semana iba a haber una de un fin de semana largo. Y me escribí antes de ir a Puerto Escondido, yo me escribí una libreta. Escribí, voy a ser campeón de este torneo. Por todo lo que he pasado, por todo lo que he hecho, con la disciplina en este deporte, lo voy a lograr. Y así... Guardaste ese papel, ¿verdad? Sí, sí, ahí lo tengo, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Enmárcalo. Enmárcalo, no se te vayan a perder. Este va a ser así que... ¡Pum! Fecha, día y tal. Y ámonos. Me fui ya con la bendición de Dios, llegué. El primer torneo, Ray Hernández campeón, compitiendo con internacional, de gente internacional de varios países, Puerto Rico, Brasil, Perú. Y me quedé súper orgulloso, contento de... que pude confiar en mí. Que pude confiar en mí. Ahí está la base también, sí. Ray. Sí, sí, sí. ¿En qué año fue eso? 2021. Quiero ser tu amiga, Ray. Hace un año. Hace un año. Súper. ¿Qué califican en una competencia de surf? Para los que no sabemos, porque hay una gran comunidad de surfistas en Acapulco, y teniendo el mar, siendo una de las actividades o deportes, mejor dicho, pues más importantes en el mundo, este... deberíamos de conocer los demás un poco acerca de él, ¿no? Pero ¿qué califica un jurado en una competencia? En una competencia lo que califican, hay como tres, cuatro jueces, califican la... hay calificación del uno al diez. Si uno agarra una ola que le hace maniobras, la baila muy bien, acá se mete al tubo, te pueden dar una calificación de diez puntos. Si agarras una ola, como que te andas... que no tienes equilibrio, buen equilibrio, que te andas... que no la surfeas tan bien, te puede dar un tres puntos, cuatro puntos, que no es suficiente. ¿Y la duración también, o no? No, eso no. Eso no cuenta. Puedes durar en la ola, no sé, dos, tres minutos, pero si tú no haces maniobras... hay dependiendo, hay categorías donde califican el longboard, que es una tabla más larga, a la que, a mi categoría donde yo surfeo es una tabla más corta, shortboard, le llamamos, y ahí te califican las maniobras. Así que puedes hacer... puedes brincar sobre la ola, caer, te pueden dar otro diez puntos, así como que... Oye, ¿qué sientes cuando vas en medio de la ola? Dímelo. Yo, cuando voy al mar, o cuando estoy corriendo en la ola, siento esa libertad, me siento libre, conexión, me siento en paz, muy conectado con el mar, con la naturaleza, y me siento que, pues, orgulloso, contento, ¿no?, de estar ahí. Porque literal te toca ir en medio, ¿no? Sí, sí, sí. Eso está increíble. Y hay veces que ando corriendo las olas, y adelante de mí van los delfines. Van los delfines así también. Ya, no, lloro, rey, lloro. No, no, en serio, en serio, digo, wow, qué increíble, ¿no? Agradecido de... de estar practicando este deporte. Te van acompañando, ¿no? Sí, 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 estar ahí, ves ahí a los delfines, a los peces, mantarrayas, y dices, conexión pura. ¿Quiénes quieran empezar? ¿Quiénes pueden empezar? ¿Qué edades pueden empezar? ¿Dónde está la escuela? ¿Dónde podemos tener información? ¿Y qué se necesita para aprender surfeo? Pues, para los que quieran aprender a surfear en este deporte, este lindo deporte, estamos ubicados ahí en Playa Diamante. Para todas las edades, principiantes, clases intermedias, clases avanzadas, de edades desde los cuatro años en adelante. Pueden aprender. Tenemos los mejores instructores. Surfea con los campeones. ¿Qué necesitas? Solo las ganas, como que... ¿Necesitas tener tu tabla o ustedes? Nosotros tenemos las tablas, incluye el instructor, el equipo de surf. Al final hay un coco natural para la hidratación. Tenemos licras. Dos mil veintitrés, ahí te voy. ¿Cuánto cuesta una clase, Rey? La clase privada la tenemos en novecientos pesos. Una clase. Una hora, sí, una clase privada. Voy a tener que encontrar otro trabajo, ¿ok? ¿Cuántos sugieres? ¿Cuántas horas a la semana sugieres para más o menos, por lo menos, meterte y a ver qué? No, no te digo que voy a ir en medio de la ola, pero más o menos, ¿cuántas clases ya quieras? Pues a mis clientes le he dado como tres, cuatro clases y ya saben lo básico, ya pueden agarrar su propia ola, ya saben dónde están las corrientes, qué ola agarrar y se ve el resultado. Y depende, depende, sabes con qué instructor vayas, así vas a aprender. Ah, yo quiero contigo, Rey. Oye, ¿y tú qué día me asiste? El día 30 de mayo del dos, del noventa y nueve. Yo en el noventa y nueve empecé a trabajar en radio, imagínense. Está increíble. ¿Tienes alguna página de la escuela? Algún teléfono, algún correo para que la gente, oigan, hoy en vacaciones, vayan. Claro. Y pongan a los niños a hacer algo, luego agarran la tablet, el teléfono, la tele y están todo el día pegados y eso es malísimo. De regalo, sí, hay que dar regalos, hay que dar momentos. Vayan en pareja, vayan en familia, este, y aparte el mar siempre hace bien, siempre hace bien. Teléfono, correo, red social. Sí, tenemos ahí las páginas, se llama Acapulco, Surf Academic by Rey Hernández, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Ahí estamos subiendo contenidos constantes y pues ahí pueden informar, pueden buscarnos y igual el número, está ahí viene toda la información. Tenemos la página AcapulcoSurf.com, ahí pueden encontrar mucha información, el número, el correo y ahí los envíen. ¿En qué parte de Revolcadero está, Rey? Estoy en Playa Diamante. ¿Dales alguna referencia? Cerca, cerca, casi enfrente del Hotel Princess. De acuerdo. Ok. Ubican el, ajá, ahí estamos, donde estaba el ex-med, el mexten. Sí, 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 donde estaba el estadio antes. Ajá, donde estaba el estadio ahí. Ahí. Sí, sí. ¿Horarios, días? Horarios de ocho de la mañana a seis de la tarde. Ahí estamos lunes a lunes, todos los días. Súper. ¿Y sugieres algún horario para, para practicar o? Podría ser en la mañana, que es mucho, es mucho mejor, es más tranquilo, las condiciones son favorables, olas pequeñas, no hay tanto viento y pueden tener una muy buena sesión de surf, pueden estar disfrutando de este deporte y. ¿En qué temporada son las mejores olas? ¿Qué temporada? El invierno. Invierno. El invierno, porque las condiciones ya bajan, ya son más tranquilas, el mar está despejado, el agua así como que azulita y les recomiendo igual. Súper. Muchas gracias, Rey. Muchas gracias a ustedes, gracias.